Bueno, BRF es un grupo brasileño que está acá en Argentina hace como cuatro años. Empezamos trabajando con pollos en AVEX y ahora tenemos porcinos, cerdos. BRF es un grupo que trabaja con proteína animal, produciendo alimentos para consumidores. Entonces, el principal ramo que tenemos son pollos, pavos y cerdos. También tenemos una línea de industrializados con platos prontos y todo esto. Pizzas, lasañas, hamburguesa pati también es nuestro aquí, como muy conocido en Argentina. Bueno, este evento es muy importante porque como parte de la cadena, todo lo que se está discutiendo acá es una importante forma de trabajo para nosotros. Porque el BRF es un grupo que respeta al medio ambiente y sigue con todas las leyes de acción vigentes que están siendo practicadas en la provincia. Tenemos una política interna de gestión de residuos sólidos, perdón, de gestión de residuos. Y también trabajamos muy focados con sustentabilidad. Entonces, lo que tenemos en Brasil y práctica en el mundo, queremos aplicar acá también en Argentina. La provincia de Córdoba está de parabéns y felicitaciones por su trabajo que está haciendo. Porque lo que están produciendo acá hoy nos dan condiciones de producir con más tranquilidad y una segurança muy importante para nuestras propias cadenas y la cadena de productores parceros de empresa. No producimos nada en desacuerdo con la legislación ambiental, sea de la país, sea de la provincia o sea de comunicadores mundiales. Tenemos condiciones de expandir nuestra producción acá en Argentina. Porque hoy somos muy pequeños, tenemos como 8.500 madres. En Argentina son 7 granjas. Acá en Córdoba tenemos 3 granjas de cerdos. De pollo son 10 granjas propias y más como 40 parceros. Bueno, y todo eso que está siendo discutido acá, cuando empezara a ser aplicado, nos da una oportunidad de crecer mucho más. Yo diseño filtros para tratamiento de fluentes, unos filtros que son biológicos. Y donde la curiosidad mayor es que trabajan con lombrices. Las lombrices ya, digamos, son especialistas de 600 millones de años que se dedican a purificar el agua y los suelos. Así que, bueno, tomamos un poco el aprendizaje de ellas y los concentramos en un solo lugar para hacer justamente la depuración de aguas contaminadas. Bueno, este tráiler es un tráiler para hacer ensayos, para hacer ensayos demostrativos. Por ejemplo, una industria quiere saber cómo funciona el filtro biológico con este agua. Se lleva el tráiler, se hacen los ensayos y se prueban, se miden los resultados. O para uso educativo. Y acá adentro tenemos un filtro donde contienen las lombrices, ¿no es cierto? Se riega el efluente sobre el filtro, el agua pasa por ese lecho. Las lombrices se encargan de consumir o comer todo el material orgánico que queda retenido ahí. Lo transforma en humus de lombriz, que el humus es un abono orgánico. Y ahí es donde se purifica todo el agua, porque hay moléculas orgánicas que son capaces de secuestrar todos los contaminantes que ya contienen. ¿No podés aprovechar ese humus para fertilizar, por ejemplo? Sí, por supuesto. Depende del origen del agua, pero por ejemplo está instalado en industria alimenticia, como producción de mermelada o industrias lácteas. Entonces todo ese humus es muy rico en nutrientes y en nutrientes fácilmente disponibles para las plantas. Bien. ¿Cómo se reproducen las lombrices? ¿Cuál es la tasa de reproducción? Bueno, la lombriz se reproduce por huevos y se duplica a la población mes a mes. Bien. Justamente venimos a traer la solución para el manejo de efluentes. En este caso presentamos un homogeneizador o removedor de fosas, que justamente lo que hace es homogeneizar. El tratamiento de efluentes, ya sea para cerdos o para tambo, lo que logra el removedor es una solución mucho más homogénea, valga la redundancia, para efectivizar y maximizar el traslado con el tanque estelcolero hacia el campo. Es muy positivo, ya sea para contratistas o para propietarios, justamente han optimizado el trabajo que antes no se veía tan efectivo. Es una herramienta aparte que se usa previamente en la fosa una hora y después se trabaja con el tanque. La particularidad de nuestro tanque, del tanque TEP 120 o TEP 70, con las capacidades de 12.000 y 7.000 litros, es el brazo, el brazo de carga que tiene es muy importante a la hora de la carga del efluente, de no tener contacto el operador con el efluente, ya sea por los patógenos que ellos tienen, que puede ser peligroso para la persona. Pero bueno, lo podemos hacer con la eficiencia, con respecto a los demás, de que no bajamos del tractor, operamos todo desde arriba del tractor, sin tocar el efluente, sin tocar manguera, sin tocar nada, todo desde arriba del tractor, carga y descarga, que se hace mucho más efectiva en tiempo y en forma. Ya por si los residuos pecuarios es algo que ya está reglamentado, y bueno, y Acron como fabricante, ya hace un tiempo que importó máquinas para todo lo que ha desparramado de estiércol sólido y líquido, y actualmente lo estamos fabricando nosotros. Entonces acá viendo cuál es la inquietud que tienen los productores y el estudiantado, los ingenieros, al momento de aplicar esto, de utilizar estos residuos. Y mira, están todos muy preocupados, están viendo qué es lo que se puede hacer, no es algo simple, sencillo, las instalaciones no están todos los campos, no tienen todas las instalaciones adecuadas para el tratamiento de efluentes, pero bueno, estamos ahí para aprovechar y ayudarlo en lo que necesiten. Y en este momento Acron está fabricando lo que es el compactador de forraje, en donde se le cambia la compuerta y se pone un desparramador de estiércol, que tiene la particularidad que viene con dos compuertas, una delantera y otra trasera, de lo que es el desparramador propiamente dicho, que favorece el desparramado tanto de cualquier tipo de producto sólido, ya sea húmedo o seco.